Música 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 ¿Qué es esta? Música Primero salieron la... Conteos ahí Música 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 Ah, sí, ya. Yo creo que sí. Me ha dejado otro contrato. ¿Pero dónde está este vato? ¿Hay gente por aquí? ¿Hay gente por aquí? Sí, creo que sí. ¿Hay aquí de movilizar la cuarta? Creo que ya va. Ya va. Ah, lo maté. Ah, lo maté. ¡Yo quiero las K! ¡Yo quiero las K! Ah, bueno. Bastante esa arma. Ah, me impactó. ¡Ah, me impactó! ¡Ay! Tiene por mí. Tiene por mí. ¡Bájale! 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 ¿Me escuchaste? ¿Qué? Ah, f... Terminado. Terminado. ¡Ay, puto! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ay, hijo de su viento! ¡Viento! ¡Hay otro güey ya! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! Ok. Deja recargar mis armas Ah, tienes la vasita, chingüen ¿Aquí eres? No, 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 tú, 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 ya se murió ese wey Están lejos Están aquí Están abajo, eh ¡A la verga lo maté! ¡A la verga lo maté! ¡Qué bonita! ¡Ay, no vamos, no vamos! ¿Te echaste? Ah, no, tienes que ver Me echaste Ay, cabrón, me mataba el patrón, chinguejo Me maté a otro Ya, me maté a otro ¡Bien! ¿Tienes gente? No, me maté porque no tenía balas, no tenía nada así wey Ahí viene Ahí viene ¡Ah, Dios! O sea, le vi más que tengo botiquín y vendas, por si tiene specs También tengo un botiquín Escuché muy por acá, pero no sé dónde está Aquí está En la casa ¡Tómala! Me voy a revivir Me voy a revivir ¡Abajo, pinche sniper! Una, una, una Tiene hasta jardín Tiene una habitación Tiene una habitación Bien hecha Y en el mismo precio wey ¡Fue arma! ¡Fue arma! Tiene alguien agarra Pérdole Cuidado ¡Ah! Bueno, cargasta No tengo balas wey, no tengo nada. Ya lo bajé. Ya voy contigo, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. No tengo nada. Bien, no hay que ganar todo el equipo. Ten. Andale puto. Estaba otro. Estaba otro. No hay que ganar todo el equipo. 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 No hay que ganar todo el equipo.